La otra vez me lo crucé a Guille, pero se me ocurrió que le podía decir para que venga a gritar con nosotros. Esa canción estaría re divertida. ¡Salá! ¿Es en serio eso? Yo había escuchado una cosa, pero no, pensé que era... ¿Una banda de verdad son? ¿Iban a tocar en Montevideo Rock? Yo lo vi en la grilla, yo pensé que era un chiste. Aparte, Julen es la gente sola, ese nombre de mierda no puede ser una banda de verdad. ¿Quién se llama Julen? Yo lo que no entiendo es cómo se le falta el respeto a gente que se jugó la vida en la dictadura por mantener el rock and roll, y un pendejo te va a rear. O sea, a mí no me interesa, a mí que no me vayan a buscar. Este me mató a vos, el Veróni, otro. Vení, yo era gobernista. Los periodistas, todos los tracones. Pará, 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 pará. Todos los tracones, los tengo a todos anotados, ya van a caer todos. Tienes un problema tardío, ¿entendés? Vení, Guillermo, no te pongas mal, vení. Se colgaron de tus tetas ahí, Guillermo. Se colgaron de tus tetas. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes un problema? ¿Tienes un problema? Sí.